Me hace gracia el rótulo. No caigo. No caes, ¿no? Es súper complicado. Uno de los dos tiene su nombre o el apellido, la letra M. ¡Martín! ¡Seré yo! Bueno, me hace gracia el... Ah, es una idiotez. Bueno, el rótulo, el rótulo que tiene todo el rato abajo de Pepa, os cuento la aventura amorosa que está viviendo un famoso torero. Yo he visto noticias más completas en Barrio Sésamo, te lo aseguro. Se explayaban más. En fin, seguimos con Telecinco. Programa de... ¿Vale? Bueno, el programa de AR es como una peli... Es un buen título, el programa de AR. Porque es el mismo sonido que emites cuando te pegan un puñetazo. Es exactamente igual. Bueno, es como una peli de esas en las que hay un virus, su programa, y se va extendiendo, ¿sabes? O sea, primero fue Belén... Esteban. Belén Esteban, luego fue el Equio, luego ya vimos que AR también estaba contaminándose, y ahora es el turno de Maxim Huerta. ¿Cuál de ellos? Maxim Huerta, sí. Un tipo que, hablando del rey, se metió haciendo honor a su apellido en un huerto. De hecho, de huerta... En un huerto, pero me he hecho este malo, ¿no? La verdad es que... Lo hemos escrito a las tres menos cinco, es lo que hay. Quiero decir, tampoco... Ah, el oso Amanda, de la reina. Claro. ¿Y cómo le aguantaban al oso tan grande? Vi yo en la prensa y dije... 150 kilos. ¿Cómo lo aguanta la reina? Peluche ahí. Habiendo debajo así. Tremendo. 150 kilos. Hablando de copulación. Bueno, el rey también debe pesar, con lo cual, estar acostumbrado. El próximo 19 de julio se cumplirá un año, que bonito aniversario. De verdad. ¿Pero por qué? Mira, los reyes es parte del presupuesto, con lo cual podemos criticarlos o no. Además, es una cosa de criticar. Estaba hablando de su vida... No, he dicho que pesa el rey, no he dicho que se lo ponga encima en momentos de cópula. Oye, perdona, que el osito... He dicho que pesa... El osito pesa 150 kilos, nada más ha dicho eso, Maxime. Claro. Se va rey, no peas 150 kilos. Me encanta, Maxime. Se pagan con dinero público, claro, pues hace una cosa sin huerta. Como se pagan con dinero público, obligale a ir a hacer figuras con globos a tu fiesta de tres lados. Te tienes que venir. De todos modos, queremos dar las gracias al programa Llana Rosa, por esa cantidad de perlas que nos regala cada día. Por eso, nuestra cita célebre de hoy viene de la mano de la propia Ana Rosa Quintana. Citas célebres Hay que ver con ojos Hay que ver con ojos de mirar O sea, porque hay quien ve pero no mira Hay que ver con ojos Hay que ver con ojos de mirar Hay que ver con ojos de mirar Ana Rosa Quintana Mira quien mira ¡Gracias! Podemos estar hablando de un presunto delito de falsedad, o sea, de perjurio, de perjurio, vamos a ver, la gente que está testificando en este juicio puede estar faltando a la verdad, por ejemplo, en el juicio se declara que de mesa no existe a Miss Atlántico, un Punta del Este, bueno, perdonadme que es que se me ha ido, ¿eh? Ha pasado muy pocas veces, pero se me ha ido, vamos a ver. Me juego lo que quieras a que si llega a estar cortadillo en plató hubiese empezado en plan, no pasa nada, rinconete, eres el mejor y mi amigo. ¿Qué digo? No eres mi amigo, eres mi hermano. ¿Ese que estaba sentado en la sombra, quién era? ¿El señor ese? Sí. ¿No sabes quién era? No. Vale, ese es uno que no tiene nada que ver con la historia de temprano, ese, sí, es uno que iba a hablar de otra cosa, pero lo guay es que los ponen en una habitación aparte y van conectando con ellos. Entonces, a este, por ejemplo, está ahí en la sombra que él va a hablar de la duquesa de Alba y entonces el tío estaba ahí sentado mientras al lado tiene una tienda que van saliendo fotos de una tía en pelotas y el tío está ahí como... El tío, yo creo que el tío, el tío, el tío debía estar ahí sentado pensando, pues luego pasaré yo por la sesión y me las pondrán mañana o algo así. Igual el tío estaba pensando eso, pero todo con muchísimo estilo de tonos. Otra que no se equivoca, que no se equivoca muchas veces porque se equivoca siempre es Carmen Hornillos. ¿Por qué no coger ahí a las vacaciones? O que se retire, que se retire vacaciones o que se retire. Tú sabes quién es... Igual con las vacaciones lo arregla. Puede ser, Hornillos tiene pinta de que unas vacaciones seguro que lo arregla. El problema será que encuentre la salida del edificio porque igual empieza a dar vueltas por allí de... en plan... ¿Es esta la puerta de salida? Ay, no es esta. Bueno, voy a seguir buscando. Bueno, tú sabes quién es Tony Acosta. Por supuesto. Vale, pues una cosa... ¿Eh? ¿Ella? Sí, si quieres Tony Acosta. Vale, vale. Bueno, pues te cuento, una cosa que tiene... A ver, por favor, los móviles apagados. ¿Qué tienes? Carmen Horn no lo tiene tan claro, ¿vale? Pero tú al menos verás. Porque Carmen Hornillos se mete en un jardín y no es capaz de salir. Mira. Vamos a hablar con Tony Acosta, la mujer de Manuel Martos. Vamos a hablar con ella precisamente de este chico. El chico, esta no es la mujer de Manuel Martos. Manuel Martos es el que canta, es el otro el que está casado con ella. Vamos a preguntarle por el artista, por Manuel. A uno no, he asistido a muchos. Y ahora vamos a hablar con Tony Acosta. Ya me he acordado que es la mujer del mayor de los hijos de Rafael y Natalia, de Jacobo. Vamos a ver qué espera ella de estas vacaciones. Ya me queda poquito, ya me queda poquito. Tony Acosta es el marido de, no, su hermano, no, la prima del que canta, no. Ay, es una de Rafael. Ay, ay. Joder, podía no haber entrado el vídeo, ¿no? Y hubiera quedado mejor. En fin, pobrecita. Seguimos, seguimos con Jesús Navarro. Una vez que le entra un vídeo no sabe qué lástima. Jesús Navarro, Jesús Navarro que se ve que es el jefe de la oposición de Casa Bermeja, que la verdad es que no, pues le sigue de juego libre, pero vamos, para hacer reportajes. Hoy se cumple el decimoquinto aniversario de la muerte de Camarón y Jesús se ha ido hasta su tumba. Oye, una cosa, Ángel. ¿Pasar de cubrir puertas a cubrir lápidas es un paso adelante o un paso atrás? Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Es mejor porque en el cementerio no tienes que correr detrás de nadie ni salen coches a toda velocidad. Pero escucha cómo se despide el cachondo de Jesús de sus compañeros. No la primera vez, no la primera vez, sino la segunda, cuando el micro se queda abierto. Mira, escucha. La propia tumba, el propio panteón, han sido elaboradas por artistas de la tierra, por artistas andaluces, gaditanos, algunos sevillanos también. Pues gracias, Jesús Navarro. Un abrazo, compañero. Un beso. Hasta luego, hasta luego. Y recordar que a pesar de la familia no ha estado muy de acuerdo con la versión de Jaime Chávar y de la película... Hasta luego, Lucas. ¡Hasta luego, Lucas! Pues a mí me ha gustado, me ha gustado, en serio. Ojalá todos los programas del corazón hablaran como chiquito de la calzada. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Ana Rosa diciendo, eres un fistro? No, sería guay. Eres un fistro pecador. Por la gloria... Y luego, ¿qué hiciera? Y luego, ¿no? O sea, primero que hiciera todo lo del fistro, digamos, y luego ya para cerrar el espectáculo... No me ha salido nunca, chiquito. Es la primera vez que lo hago en mi vida. Cada vez que intento hacer chiquito me sale como un... al que le apitan las pelotas. Es rarísimo, ¿eh? Bueno, vamos, vayamos ya al programa, al programa Paradigma del Glamour. Perdón, eh... Pure en estado. En Channel 4. En Channel 4 siguen esforzándose por demostrar que son el programa con más glamour de la tele. Y para hacerlo, el viernes llevaron al programa Alonso Caparrós. ¿Alonso Caparrós? Alonso Caparrós. Sí, está vivo, sí. ¿Programa Furor? ¿Te acuerdas de Furor? Aquel de... que había un grupo de chicas, un grupo de chicas... Las chicas han cantado súper bien, el paso doble, un minipunto para ellas y todo. ¡Ay, es verdad! Claro. Sí, sí. Oye, ¿y qué hace ahora Alonso? Bueno, pues supongamos... Alonso ahora se dedica... Supongamos que tú tienes un programa, ¿vale? Tú tienes un programa en televisión y dices, eh... Tenemos cajas con gusanos, serpientes y cosas que dan asco, ¿vale? Y necesitamos a alguien a quien taparle los ojos, que meta la mano dentro y adivine lo que es. Eh... pues llamas a Alonso Caparrós. Es tu hombre. Se dedica a... ¡Mi hombre! ¡En serio! Se dedica a eso, sí. ¿Tienes un número? Eh... Si tengo el número, ¿tienes una caja llena de gusanos o algo así? Pues no lo sé. Lo que está claro... Es que lo que no tengo claro es lo que hay dentro. ¿Qué es eso? Pues es que no lo sé. Una cosita. Por... Es... O sea, eso... Esto... Sí. ¿Esto es sangre? Creo que sí. Es sangre. Sí. ¿Lo abrimos? No, no lo abrimos. No lo abrimos. No, ni de coña. No. No, no lo abrimos. No lo abrimos. Y eso te lo dejaron así, tal cual. No llevaba nada ni nada. Ay, por cierto, es verdad. Traía una nota. Llevaba una nota. Ajá. No sería esta nota. Deja eso. No sería esta nota igual. A ver. Ay, sí, es verdad. Ahí está. Esto es solo un aviso. La próxima vez iremos a por ti. Ajá. Eh, eh, eh. Vale, guay. Gonzalo. 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 Llévatelo. Llévatelo. Llévatelo a la cueva. Es sangre. A la cueva, a la cueva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Solo hay un lugar donde se puede abrir eso sin miedo a que pase nada de nada. Eso es que... A los chicos de la cueva. Que la dejen allí. ¿Y cómo sabremos lo que hay? Con la autopsia. Sí, te digo una cosa. Sea lo que sea, sea lo que sea que hay dentro de esa bolsa, mañana estará muerto. Nadie sobrevive a... Nadie sobrevive a una noche en la cueva. En fin, sigamos con lo nuestro. Se movía como así. Alonso Caparrós. Alonso Caparrós estuvo el bien. Igual era una mano. Igual era una mano, sí, moviéndose. Las manos todos sabemos que son como los gallos, que les cortas la cabeza y se siguen moviendo, ¿no? Las manos iguales. Vamos, está científicamente demostrado.